Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo volver al estado de fábrica desde el modelo Cogubri en Samsung Galaxy Z Fold 5. Para empezar hay que apagar el dispositivo, nosotros ya lo hemos hecho, y ahora conectamos nuestro Samsung con el ordenador a través del cable USB tipo C. Y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el porcentaje de la batería. Y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Samsung. Así entramos en el modo Recogubri. Para navegar en este modo vamos a usar los botones subir y bajar el volumen, confirmamos nuestra elección con el botón encendido. Y de estas opciones seleccionamos Wipe Data Factory Reset, esta, confirmamos, luego seleccionamos la segunda opción, restablecer estado de fábrica, confirmamos otra vez, esperamos un poquito, y después de eso seleccionamos la primera opción, Reboot System Now. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar el botón encendido y esperar. Y como ves el proceso lo está haciendo completo y ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.